Hello Canary People, bienvenidos a la Canary Spicing Weekend Carlos, hola, soy Pablo de los Matters Soy Javi de los Winets Es un sitio donde nos vamos a reunir Un gran número de comilones, youtubers e instagramers Dale la leche, dale la leche La leche No hay no Oh, hostia Es que la de Sil se acerca a mi mano ¡Que arranque este pedazo de vídeo! ¡Vámonos!